Echar atención porque la red Bolivisión ha tenido una entrevista en exclusiva con el CEO de Amazonas. Usted me preguntará, ¿qué es el CEO? Es el máximo ejecutivo de una empresa. En este caso, estamos hablando de esta aerolínea. Amazonas tiene nuevas rutas y la promoción turística de nuestro país. Vea. Le damos la bienvenida al CEO, al directivo más importante, al ejecutivo más importante de Amazonas, que ahora ha cambiado a ser Amazonas Bainela. Bienvenido, Mauricio Sousa. Un gusto tenerlo con nosotros. Recién llegado a La Paz hace dos días. Buenas noches, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Sí, hace dos días que ha llegado a La Paz. Me gustaría que me cuente cuál ha sido su itinerario, a quiénes ha visitado, con quiénes ha conversado, porque evidentemente debe seguir hablando de Amazonas. Sí. Nosotros hemos conversado con las autoridades acá en Bolivia. Hablamos con DGAC. Tenemos una colectiva de imprensa con los empresarios de acá, de Bolivia también, con los tour operadores hoy temprano. ¿Operadores también? Sí, tour operadores. ¿Operadores de turismo? Sí. ¿Qué le dijeron? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Que así. El anuncio de la compra de Amazonas, especialmente para el empresario, y eso lo han debido expresar, ha causado un poco de miedo, un poco de susto. Han dicho, ¿qué está pasando? Pero este se pasó en la primera semana. Todos se quedaron apensivos con todo lo que estaba pasando, pero después que miraron que la aerolínea volvió a volar, que se aumentó la ruta en la puncha aérea, que nosotros comenzamos a hacer los pagos de las cuentas, se quedaron más tranquilos y así estamos ahora. Bueno, la compra ha sido de 50 millones de dólares. Sí. Muy bien. Tiene una deuda con el Estado Amazonas de 23 millones de bolivianos. Sí. ¿Qué va a hacer con eso? Así que puedo tener una cita, el plan principal, el llegar a un acuerdo para hacer el pago, que son como 3 millones y pico de dólares. Sí. Pero me vine a Bolivia para hacer eso, que todavía no ha logrado ainda la cita, pero estoy esperando. Y así que lo tengo, ya lo vamos a empezar a hacer el plan de pagos. Muy bien. ¿Y con quiénes tendría que hablar? ¿Azana? ¿Atté? Ahorita tenemos que hablar con Ateté porque fue la primera que ha hecho la invitación formal y habló que quería participar de todo, del traspaso, cómo ya se quedan los pasalleros y todas las personas, pero todavía también no han logrado hablar, y con el ministro de Obras Públicas, que es quien habló, que nosotros tenemos las deudas de todo más, y así estamos aquí para poder lograr éxito y resolver el problema que la aerolínea tenía. Muy bien. En medio de esto, evidentemente usted tiene la voluntad de dar tranquilidad a la gente que se queda trabajando de Amazonas, que es enteramente boliviana. Sí. Muy bien. ¿La compañía Amazonas deja de ser boliviana en la parte ejecutiva y económica? La parte económica principalmente deja de ser boliviana porque necesita inversión de capital. Eso. Y la parte de administración, la presidencia y vicepresidencia, gerente general. Los demás son todos bolivianos. Muy bien. Usted vive en Estados Unidos. Sí. ¿Usted no se va a quedar totalmente en Bolivia? No. ¿Quién se queda reemplazándolo? Sí, Geraldo Velázquez, que es el gerente general de la compañía ahora. ¿Dónde vive? ¿En Brasil? Ahora vive acá. ¿Ahora vive acá? Sí, ya lo vivió en Bolivia tres años y ahora regresó a Bolivia de nuevo. Muy bien. ¿Los demás se quedan en sus puestos? Sí, de la misma forma. ¿Eso 70, se hablaba de 70 empleados que tenía ya una carta de aviso, se quedan? Se quedan. Ya lo se quedaron, ya. Ya se quedaron. ¿Qué pasa? Porque les estarán debiendo dinero, sus sueldos. Sí. Esta semana, viernes pasado, pagamos más 50% de los saldos retrasados y la próxima semana queremos hacer más un pago para empezar a poner al día los saldos de estos empleados archivos. Y de los empleados que no están más archivos, empezamos hoy la primera parcela de pagos. conseguimos hacer el pago hoy de la primera parcela de los que no están más archivos en la aerolínea.